Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Choset 60 con un nuevo video reacción, esta vez del trailer de Spider-Man sin regreso a casa. Por fin salió el trailer chicos, por fin, este trailer espero por mucho tiempo, pero por mucho tiempo que me enteré que ayer salió, pero por desgracia no pude hacer el video porque ya era noche y aparte ya me había dormido, de hecho era mi hora de dormir. Pero no puse, o sea, tuve que aguantarme en verlo ayer porque no que, o sea, yo quería guardar mi papá para esta video reacción y sinceramente no sé qué, o sea, ya vi imágenes, pero sinceramente no sé qué pensar, o sea, estoy muy emocionada sinceramente. Ay, malditos mujeres que están aquí en mi cámara. Sinceramente no sé qué pensar chicos, uff, estoy muy emocionada por ver el trailer, pero ahora ya no puedo aguantar más sin verlo. Así que vamos a verlo. Espero que tenga la misma reacción que ayer porque sinceramente no sé qué va a pasar, solo vi las imágenes, pero no vi qué pasa más adelante. Ay no me da, güey, qué pedo! Oh, look at this, this is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. ¿Qué manches? Yes, my spider lord. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. Supongo que... Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones did. The drones were yours. Pero que, o sea, ¿Qué? ¿Pusieron más pruebas en su contra? Bueno, Karen. Oh, ahora todavía se va en la bodega. Bueno, macho, en serio? ¿Se sabían que me han engañado? ¿Por qué no lo ayudó? Como, no sé, macho, este Nick Fury? Ah, no, pero ese Nick Fury era un... ...que niño de este descojo. I've just been thinking about how to fix all of this. Oh, ho, ho, ho. Y me creen que también se deben de hacer las diamantes. No, no, no sé. ¿Qué? ¿Qué, qué? No, no sé. No, 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 no sé. ¡Yo! ¡Yo tengo el otro lado! ¡No, no! ¿Qué? ¡No, no! Era el orden... El orden cósmico No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No chingues! ¿Pero qué carajo?! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ay! El problema es que estás tratando de vivir dos vidas diferentes El más largo que haces, el más peligroso se convierte ¡Oh no mames! ¡No mames! ¡Qué va a cumplir! ¡Era la verde! ¡Oh no mames! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No mames! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Uh! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía que iba a aparecer ese wey! ¡No sabía que iba a aparecer! ¡Oh no mames wey! ¡Oh! ¿Para cuándo caraja madre? ¿Para cuándo? ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh no manches! ¡Estoy muerto! ¡Nada! ¡No manches! Según dicen que iba a salir en diciembre ¡Pero no sé qué día! ¡Pero no mames wey! ¡No! ¡No sabía! ¡Sabía que iba a aparecer! ¡No manches! ¡Pero no sabía dónde me era de! ¡Oh! ¡No manches! ¡Estoy un doctor del antiguo... ¡Doctor Octopus! ¡De! ¡Esperman! ¡De las otras películas! ¡Oh no mames wey! ¡No! ¡Imagínense ahora con el segundo trailer que vaya a salir! ¡Y esta vez que se muestran a los otros Spiderman! ¡Imagínense qué sabía pasar! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No mames! ¡O sea! ¡No! ¡Ya! ¡Ah no! ¡Muy muy emocionante! ¡No me sé! ¡Se me hizo chidita la piel por tanta emoción! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames chicos! ¡Espero que les haya gustado la video reacción de hoy! ¡Y os espero que estén muy emocionados como yo en ya no aguantar para ver la película! ¡Porque sinceramente yo soy una gran fan de Marvel! ¡Ya va! ¡Y después de DC! ¡O sea! ¡Es DC! ¡Y después de Marvel! ¡No! ¡No digo más! ¡Pero mames chicos! ¡Espero que les haya gustado el video de hoy! ¡Y pues igual no olviden comentar qué les pareció el trailer! ¡Si todavía no lo han visto! ¡Coméntenlo! ¡Y pues! ¡A esperarnos a más noticias de esta película! ¡Que sinceramente! ¡Será muy genial! ¡Incluyendo ya que está con! ¡Espera que está con el Doctor Strange! ¡Me hubiera gustado más que los otros Vengadores estuvieran con este Peter! ¡Tal vez apoyándolo! ¡Tal vez! ¡No sé! ¡Pero tal vez eso lo veremos en la película! ¡Y pues igual nos vemos pronto chicos! ¡Y pues me despido! ¡Chao!